el día de hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada de frutas ambrosia o comida de los dioses aquí en eeuu esta ensalada se empezó a preparar a finales del siglo 19 específicamente en el sur de eeuu pero el nombre de ambrosia viene de la mitología griega que es una planta que le daban a los dioses para su inmortalidad una planta dulce y con un aroma muy agradable y se decía anteriormente aquí en eeuu que al probar este postre se sienten como en los dioses como en las nubes por su cremosidad los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra ensalada ambrosia son los siguientes tres tazas de malvaviscos de los pequeñitos dos tazas de hojuelas de coco si usted quiere las puede poner a tostar pero yo la voy a preparar así son dulces una taza de nueces están están enteras pero las voy a partir por mitad dos tazas de yogur si no tiene yogur puede hacerlo con con cualquier crema que tenga una crema ácida ocho onzas de crema chantilly pero cuando la tengo la vamos a preparar con una taza de leche tres cucharadas de azúcar en polvo y una cucharadita de vainilla esto es para la crema chantilly pero como le vamos a agregar más para que se sienta como para los dioses le voy a agregar una cucharada de jugo de limón una cucharadita de vainilla un cuarto cucharadita de canela y un octavo cucharadita de nuez moscada esta ensalada usted la puede preparar con frutas la de su preferencia pero a veces uno compra frutas y no le salen muy bien muy buenas entonces aquí tengo dos tazas de coctel de frutas de 15 onzas cada una porque dos tazas porque tiene uva tiene pera tiene manzana tiene diferentes tipos de frutas una lata de piña esta es en pedacitos esta tiene 16 onzas una lata de mandarina y de naranja de 16 onzas no es perdón este de 15 onzas y una lata de durazno de 15 onzas también aquí tengo un bote de cerezas maras chino esta es de 16 onzas lo primero que voy a hacer es poner al congelador la crema de leche con las varillas el tiempo que necesite para preparar las frutas ahora vamos a a escurrir la piña la pongo a escurrir y también la pongo aquí en un papel toalla en el papel toalla para que se termine de escurrir y este jugo pongo en este pichello ahora escurrimos las dos latas de coctel de frutas siempre el jugo va para el pichello ahora le agrego las mandarinas y las naranjas vienen juntas si lo va a hacer con fruta natural tiene que quitarle la parte blanca de aquí todo lo blanco porque tiene que amargar tiene que ser la pura pulpa los duraznos los voy a partir por mitad porque son muy grandes terminé partiendo en cuatro pedazos porque eran muy grandes los pedazos de durazno y ahora vamos a agarrar bien las cerezas maras chino y las vamos a partir por mitad las pongo aparte a escurrir para que no me manche las otras frutas ahora voy a preparar aquí esto no lo voy a botar obvio entonces le voy a agregar media taza de vodka vamos a ver si está bien que delicioso lo voy a llevar a la refrigeradora y voy a tomar otro poquito later ahora vamos a picar las nueces ya tengo las nueces picadas ahora vamos a preparar la crema chantilly y vertemos la crema de leche en este tazón y lo vamos a batir por tres minutos o hasta que ya queden los piquitos de pájaro como le dicen si tuvimos el tiempo tres minutos al principio suave pasaron los tres minutos entonces le vamos a agregar la velocidad suave el azúcar en polvo le agregamos la vainilla y aquí tenemos nuestra crema de chantilly deliciosa entonces le vamos a agregar poco a poco la nuez moscada la integramos bien perdón la primera que eche fue la canela este la nuez moscada olores diferentes le agregó la miel o también puede agregarle la el jarabe el siro y integramos y también el limón ya está bien integrado en el tazón más grande que tengo voy a incorporar la fruta no quiero nada de jugo, solo la fruta le agrego las cerezas le agrego el coco rallado las nueces los malvaviscos lo reservo por un ladito y el yogur lo voy a integrar a la crema de chantilly con movimientos envolventes poco a poco se lo voy a ir integrando a la ensalada de frutas ya está toda la fruta y las cremas integradas lo voy a llevar a la refrigeradora por 30 minutos para que se integre bien la crema y nos vemos en 30 minutos estas que había dejado aparte eran para decorar nuestra salsa aquí tengo un poquitito de menta que ya se está marchitando por el invierno pero todavía quedan hojitas ok, nos vemos en 30 minutos en el momento en que tengo refrigerado la ensalada vamos a preparar un rico coctel este es jugo de limón aquí tengo de esos dulces de menta que son rojo con blanco en polvo si no tienen polvo usted puede picarlo en la licuadora lo pasa por el limón ahora lo pasa por el por estos dulces y lo voy a llevar al congelador por 5 minutos miren que lindo ya tengo el vaso listo de esos candy cakes los pone en la licuadora los quiebra primero los pone en la licuadora y queda así el polvito pero aquí ya lo ven hecho entonces le agrego el hielo a este coctel de frutas con vodka coctel de frutas digo pero ustedes saben que es el jugo de las frutas a ver si lo puedo echar vamos a ver como nos queda sin palabras delicioso lo llevo a la refrigeradora nuevamente aquí tengo nuestra deliciosa ensalada de frutas ambrosia o comida de los dioses griegos o sea si usted lo va a preparar para alguna fiesta lo hace el día anterior porque así la crema se integra mejor con las frutas voy a preparar un poquito para mí para mi marido y aquí está nuestra deliciosa ensalada de frutas ambrosia ahora vamos a lo mejor del video a probar nuestra ensalada ensalada tan cremosa tan crujiente con las nueces y el coco definitivamente se siente como para los dioses del olimpo de la mitología griega porque se siente como algo como en las nubes algo suave tiene que prepararlo esto es algo que no espere que se lo cuenten hágalo súper fácil de hacer no es caro y es algo insaciante los malvaviscos le da una esponjosidad increíble ok a prepararlo esto está increíble hay que probar para creerlo bye nos vemos en el próximo video